Impacto Gregorio Mi hijo. Tener en el equipo que le pegue la pelota Y el comentario está listo, que dice querían los goles Mas verían que en la ultima jugada del jugar tiempo Era de verdad es más claro Si hubiera ido ahí ventaja ahí. Total. Se está poniendo el arquero. Apurando Gómez. Lo ganan a 1-2-0. Qué buena bola le puso a Hong. Hacé la pausa. Le tira. Va Hong. Y la punta al centro. La descarga para Francisco. La salida con cámara. Ventura más. Aparecimiento a Hong. Hong le cambia toda. Va para cámara. Miren, helón. En toda la tribuna. El equipo local levanta el centro. Dolce y el segundo paro con la sol. Gool. Gol de Huracán en 11 minutos Aumenta el marcador en el segundo palo Nadie lo va a entrar Sin marca El marcador en el segundo palo El equipo de Donizzi Para lo que sea el comienzo de la próxima Zona se bajó, se bajó Gol, 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 gol ¿A dónde fue Cosentín? 5 a 5 los penales Agustín Brata Ahí viene Gol A Gudiak Abre muy bien para Ivojón Va a salir Chávez Levanta el centro No pudo cámara tampoco a Gudiak Bueno Esperemos si toma la decisión de que crece El tercer tercer talo Le pego a la venta Puntan el taboo Ay, cómo te salvó a Martín Pero bueno, bueno a Gudiak Ante la marca de Madrid es Carín que la aguanta a Gudiak Y el pase que dio para Navarro Y las espaldas de Guaycoche La tapada de Josentino Si no es de las mejores del año Pega ahí, eh Pasa por atrás Cuidado con la cámara Garay Agudiak Fernando Cámara Va a levantar el centro Le pegó al arco Ya se frena Otra vez Chávez Está cerquito más hora Más Chávez Muy bien Muy bien Con el auto en el segundo gol Tramón Más Chávez Más Chávez Más Chávez Música Don Silva y por eso obliga a Gómez al pelotazo y a dividirlo Ya vamos a estar con algunos de los cientos de mensajes que van llegando Me ahorran de la camiseta a On Otra vez León, eh Si Música Música Pasa Marital Y Lucas Suárez Música Cabrera Falta de Marital, el árbitro dice que no Sale Sobre todo la pelota parada, Hong Arranca Hong Lo pasa Sepulveda, corre Hong Se viene a Gudiak Buen pase ahora para que se venga Dolce Avanzo Casi gol olímpico Olímpico, eso te iba a decir Lo estamos escuchando Unas veces Música 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 Música